Arriba, arriba, arriba Hoy estás aquí en la Pascua del Señor Esperando ese amor que Jesús te quiere dar Hoy estás aquí mirando alrededor Que se encesta en tu hermano y en él lo encontrarás Arriba, arriba, abajo, abajo Málate, cristiano, va adelante y para un lado Arriba, arriba, abajo, abajo Málate, cristiano, que Jesús te está esperando Hoy estás aquí en la Pascua del Señor Esperando ese amor que Jesús te quiere dar Hoy estás aquí mirando alrededor Que se encesta en tu hermano y en él lo encontrarás Arriba, arriba, abajo, abajo Málate, cristiano, va adelante y para un lado Arriba, arriba, abajo, abajo Málate, cristiano, que Jesús te está esperando Hoy estás aquí en la Pascua del Señor Esperando ese amor que Jesús te quiere dar Hoy estás aquí en la Pascua del Señor Hoy estás aquí mirando alrededor Que se encesta en tu hermano y en él lo encontrarás Arriba, arriba, abajo, abajo Málate, cristiano, va adelante y para un lado Arriba, arriba, abajo, abajo Málate, cristiano, que Jesús te está esperando Cristo vive